wey, orale si? le voy a hacer la puta camarones wey camarada, como siente camarada no si , que piensa vago , que piensa que los huevamos ya es muerto , que piensa que los huevamos , que si esban , que si esban , que si esban ¿Cómo se siente camarada? Se me hace que sí, güey. Pensé que se veía soltado. ¿Me estoy? ¿Se va? ¿No tienes un blanco? ¿No tienes un blanco? Ah ok, es un blanco. ¿Ah no, es un blanco?